Y los asaltos en el transporte público, hablando de inseguridad, pues siguen siendo grabados además con las videocámaras que están en las unidades de transporte público. Estas imágenes son del momento en el que sujetos amagan a los usuarios de una combi que circulaba por la carretera federal México Texcoco. Se llevaron, como siempre, celulares, cosas de valor. El asalto duró 33 segundos y una pasajera le pide a los ladrones que le permitan sacar sus fotos de su dispositivo antes de que se lo lleven. De acuerdo con los pasajeros, este tipo de robos siguen siendo recurrentes y las autoridades prácticamente no hacen nada, no investigan para poder enfrentar a estos delincuentes, a pesar de que algunos han sido golpeados por los propios, asaltados por los pasajeros. Nos vamos a ver este momento específico del robo de este teléfono a una joven que pide que le dejen sacar sus archivos y fotografías antes de que se lo lleven. El teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. Bueno, pues ahí está. Al inicio de este espacio ya le informaba.